¿Qué músculos se usan en la plancha en un minuto? Y ya no sé si esto va en un minuto porque ya quiero decir muchas cosas y se va a extender mucho, así que en el tiempo que sea necesario. Muy bien, básicamente va a trabajar la vía anterior, o sea toda la musculatura flexora, que en este caso va a estar evitando la extensión a la que me está sometiendo la gravedad por estar en esta postura. Muy bien, en una plancha prona, en una plancha boca abajo como estamos viendo acá, principalmente van a trabajar el recto abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno, todos los que vimos que producían flexión en las abdominales. Pero también van a estar trabajando los cuárdices para evitar la flexión de la rodilla y va a estar trabajando el glúteo mayor que uno diría, bueno ese extensor no tiene nada que hacer acá. Sí, tiene que hacer mucho porque está conectando, como si fuera un músculo del core, está conectando el tronco con los miembros inferiores. Entonces, esa solicitación de activar el glúteo mayor muchas veces es como un conector entre tronco y miembros inferiores y no necesariamente como un trabajo de core específico del abdomen. En una plancha lateral, como estamos viendo acá, va a estar trabajando también el recto abdominal, los oblicuos, los oblicuos y el cuadrado lumbar para evitar este tipo de inclinación. Obviamente que todos estos músculos van a variar mucho según el tipo de plancha, por eso existen tantas planchas. Otros músculos que van a trabajar, porque estamos hablando de core, va a ser el diafragma, fundamental para generar presiones. Y no se olviden que el diafragma se encuentra insertado en las vértebras lumbares, los músculos de la base pélvica para generar presión, el cerrato mayor para conectar el miembro inferior, el trapecio y el transverso, que es un poco más profundo y que tienen que ver más con las presiones, más que con el movimiento. Vemos que los grandes antiextensores justamente van a ser los músculos de la pared anterior, como el recto abdominal y los oblicuos. Acá tenemos el recto abdominal y los oblicuos que van a estar evitando esa extensión. Y algo muy importante con el core es que todo lo que acabamos de decir es analítico. O sea, yo estoy, de manera analítica, estoy diciendo que músculos evitan la extensión. Pero la realidad del core es que cuando uno contra un músculo, por ejemplo un antiextensor, los extensores también responden a esa actividad antiextensora para regular justamente todas estas tensiones y generar más estabilización. Por eso cuando hagas una plancha o cualquier ejercicio de core prácticamente todo se activa en mayor o menor medida lo que llamamos fenómeno de co-contracción. O sea, si yo tengo un peso en la derecha y para evitar la inclinación a la derecha activo los músculos de la izquierda, evito la inclinación, pero los músculos de la derecha también se van a activar justamente para evitar los excesos que pueda producir el lado opuesto. ¿Se entendió? Entonces, analíticamente siempre describimos un músculo o un grupo de músculos de un lado para decir que evitan tal movimiento, pero la realidad es que están trabajando la gran mayoría de los músculos en mayor o menor medida. Mira, ahí apareció la flecha y si querés extender un poco más todos estos fenómenos de co-contracción y de cómo trabaja el core te lo dejo en este maravilloso video que ya estás ahí y le estás dando click para continuar esta maravillosa aventura. Chau.